La siguiente técnica se llama apoyatura. Es la acción de tocar una nota anticipando medio tono atrás. Es una acción rápida. La nota anterior carece de un valor rítmico. Es una apoyatura. El ejercicio sobre la pentáfona de la menor es el siguiente. Apoyatura y la siguiente nota. Apoyatura, siguiente, apoyatura. De regreso hacemos apoyatura y la nota anterior. Ahora tendremos este ejercicio con una base rítmica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!